Soy Luis Enrique Bertó Martínez, fisioterapeuta deportivo, director de la clínica Sports Performance y nací para hacer fisio. El tener una experiencia clínica siendo estudiante era lo que más valorábamos como estudiantes y que aunque no estábamos obviamente del todo seguro en tratamientos, teníamos siempre el respaldo de parte del licenciado y creo yo que eso nos dio seguridad y cuando empezamos a salir a otras instituciones a practicar clínicamente, pues la verdad es que nos fue, creo yo, bastante bien con lo aprendido en IPEP. Aprovechen el respaldo, el cobijo de la institución para que realmente puedan aprovechar a estos excelentes maestros. Creo yo que eso es muy importante que una institución de renombre te respalde como profesional egresado. Independientemente de sus instalaciones que están súper bonitas, súper equipadas, la plantilla docente que está bastante preparada y que hay colegas tanto de nuestro país como del extranjero, creo yo que recomendaría a la institución por el respaldo, por la trayectoria y por todas las facilidades que ofrece en cuanto a práctica clínica y conocimiento. Decidí venir a mi ciudad porque es un entorno en el que me siento muy bien, me gusta, me gusta la calidad de vida de las ciudades pequeñas y creo yo que al menos mi ciudad se merece tener un centro de calidad. La vida te pone a las personas correctas, un paciente al cual se dedica a las bienes raíces, le pregunté acerca de una instalación como yo lo visualicé y sí, el hecho es que pudimos instalarnos en esta locación. Entonces, lo que estamos intentando aquí y lo estamos logrando es transformar vidas a través del movimiento. Esto nació de la necesidad de los pacientes de continuar el tema del ejercicio, pero de manera segura. Sí quiero generar un bien a mi sociedad, quiero mejorar mi entorno, quiero generar una huella que perdure y creo yo que eso es el compromiso diario que tenemos con nuestra institución. Lo que ya entiendo es que cuando tienes pasión y amor por lo que haces, tarde que temprano tienes éxito. El éxito es una construcción de día con día. Uno va construyendo un nombre, una credibilidad, una reputación. Un buen trabajo se traduce en la recomendación de muchos pacientes y bueno, es a hoy lo que ha construido este centro de rehabilitación, del cual estoy bien orgulloso. Gracias. Gracias. Gracias.